Mírame, ¿eh? ¿Ya? ¿Qué onda? En el vídeo de hoy... No sé si debería siempre empezar con qué onda. Bueno, déjalo. No sé. ¿Vuelo a empezar? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Suena... Fétido. Puede empezar de alguna forma, ¿no? Debería saludar. Vale. No sé. De alguna forma, el editor hará que esto no quede como que soy gilipollas. ¿Qué onda? La idea de este vídeo es un poco ver como un jugador que es challenger en el LOL. En este caso, yo, pues, juega First Time a Lota. Y a ver qué sale. A ver si es del rollo de que lo juego y de inicio ya soy faker. O si simplemente juego y soy una tremenda puta mierda que no se entera de nada. Que también es una posibilidad. O no lo sé. En plan, ver un poco cuál es la sensación. ¿Cuál es un tío que es football jugando al LOL? Se pasa un modo parecido y a ver qué sucede. Realmente no sé cómo va a ir. Espero, supongo que mínimo salga algo gracioso. Y nada, si os gusta esta clase de vídeos, rollo yo probando otros juegos, probando otros MOBAs competitivos o quizá algún otro estilo diferente, puedes hacernos ahí en los comentarios. Si os mola el vídeo, like, comentar y todo eso. Enjoy. Oh, el editor que evite esto. No me troleé mucho con la puta edición porque soy yo el que paga final de mes. Ah, entiendo. Porque es lo que puto eres, un automata. Eh, soy principiante. He jugado a juegos de estrategia en tiempo real. He jugado a un juego similar al Dota 2. He jugado al Dota 2. He jugado a un juego similar al Dota 2. League of Legends. ¿Debería hacerme el tutorial del Dota? Va, que vamos a hacer un tutorial de mecánicas. Why not? Wait, ¿qué es esto? Porque voy a hacer recuadros. What the fuck? ¿A qué coño quiero hacer recuadros? ¿Qué es Windows esto? Muévete hacia tu fortaleza ancestral. ¿Qué es mi fortaleza ancestral? ¿O esto es mi fortaleza ancestral? Se ve bonito, ¿eh? El juego. No os voy a engañar, mis panas. Haz clic en el Dota 2 en la tienda y bla, bla. La tengo abierta. Más dos para todo. Me gusta la ti ahora. Compra, compra. ¿Cómo compro? Hostia. Ah, que esto no es la tienda. Ok, gran videojuego. Sinceramente. Ahora entiendo por qué el LOL se ha comido a Dota. Ha pausado la partida. Ah, he re... Uh. Wait, he pausado y reanudado la partida. Ah, vale, nice. Oh, ahora he abierto la tienda. Hoy este videojuego es muy complicado. Ahora esto también. Let's go. Ok. Improving. Ok. ¿Y la E qué hace? E. E, 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 E. E al minion. No hace nada a la E, tío. No tengo E. Destruye la torre enemiga. Le mao. Ataca 20 veces más rápido. ¿Qué dices? ¿Me está atacando a mí? Wait, me está atacando a mí. ¿Qué coño? ¿Paras? ¿Paras? What the fuck? Si hay minions en rango, ¿por qué me ataca a mí? Wait, me sigue atacando a mí. Me voy a morir. Voy a perder el tutorial. Wait, un segundo. Eso es diferente que en el LOL. En el LOL, el rango de torre y el rango para salirse del rango de torre es el mismo. Aquí parece que es diferente. Challenger en League of Legends, perdiendo el tutorial en Dota 2. ¿Cómo puedo ver para ver el rango de mi personaje? Oh, wait. Wait, tengo mucho rango. Let's go. Winning. Woof. Easy game. Voy a hacer una más y luego me meto ya en partida normal. Oh, vale. ¿Puedo escoger lo que quiera? Turbo. Wait, what the fuck? ¿Qué es esto? Vale, me voy a comprar lo mismo que he comprado antes. El tango. Bálsamo curativo. Un mango. ¿Cómo no? Ah, whatever, tío. Eso la p***, vamos. Go, 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 go. La cual level 1. La Q sin pensar en la buena habilidad. Como una buena liga de las leyendas. Debería escoger un personaje que me... El más simple. ¿Cuál es el personaje más simple del Dota? Es el que jure. No me robes los minions, gilipollas. Toma. Boom. ¿Qué hacer? Ganar la partida ya. Wait, cuesta mucho debo clicar. Boom. W. No sé qué hacer, pero toma. Wait. Me ha aturdido. Wait, wait. Esto, esto, qué bueno. Wait, ¿por qué puedo clicar a mi equipo? ¿Qué hace mi W? Equipamiento. Una hoja mitigante. Piedra de la plaga. Sí, señor. Tiene que ser un buen ítem. A ver, me he gastado todo el oro, ¿no? Por lo menos. Quizá debería estarme como un poco más informado de los ítems que me estoy comprando, pero esto... Oh, 85 de vida insta... Wait, me estoy muriendo. La W, ¿qué hace? Golpea una unidad enemiga cercana con su escudo, con lo que... Oh, ¿es mi próximo auto hace más daño? A ver. W W. Oh, ok. Oh, y estunea. Let's go. Boom. Eh. Toma, fetido. Pa, pa. Estuneo. Pa. No sé qué hacer, eh. No me lo he leído. Eh, eh, eh. Mata, mata, mata. Eh. 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 ¿Por qué están...? What the fuck? Es súper rápido. ¿Qué coña? Wait. Y ese rango de la torre que me mata desde Cuenca. Tengo la sensación de que me pegan una estompeda que flipas cuando me pongo una partida contra gente normal. Boom. Ey, mi compañero, ¿por qué me vuelve a dejar solo contra el Garen este? Oh, dale, dale, dale. Oh, my God. Oh. Pociones, ítems. Haz algo. Eh. Tremendo hijo de puta, ¿no? Eh. Mi bot compañero, ¿qué level soy? Soy 6, ya. Wait, ¿soy 6? Tengo R. ¿Por qué no hay ítems recomendados? En plan, ¿por qué es tan difícil este juego? Tienda secreta, equipamiento. Eh. Es un poco... Un poco intuitivo, ¿no? ¿Y por qué no tengo torre yo? Presionando la senda central. A por Death Prophet. Sí, sí, sí. Dale, dale. Vale, editor. Esta partida quizá no la subas, eh. ¡Eres una puta herramienta! My God. ¿Esto es un canon? Es que no quiero usar muchas habilidades. ¿Se queda sin mana instant este bicho? No, y encima no me llevo el oro. Ah, open. Espero que por lo menos el sistema de flameo en Dota sea igual que en el LoL. Rollo que si pongo open, la gente quiera como hacer su render y tal. Y FF y cosas así. En plan, ¿puedo poner...? Barra FF. Comando FF desconocido. Pah. Tremendo juego inferior. Oh, tiene bastante rango, mi bicho. Ah, que me ataca a mí ahora. ¿Por qué me atacas a mí? Si había gente en rango. ¿Habían enemigos en rango? En plan, habían... ¿Por qué cae tan rápido la torre? Uno, ¿qué hace mi uno? ¿Tiene alguna activa? Dime que no tiene... ¿Tiene todos los ítems activos? A ver, es como... Me suena la polla las hitear, tío. Porque... Poco sé qué comprarme con el oro, ¿sabes? Yo voy a ir a por la torre. Abusar de la inteligencia de los bots. No me gustan las torres en Dota. Me vuelve a atargetear a mí. What the fuck? Oh my god, otra vez me ataca a mí. Toda su puta madre. ¿Qué hace este videojuego? ¿Cómo recaleo? Recall R. What the fuck? Oh. Creo que la de R es para recall. Escúchame, fetido. Aquí. Wait, 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 wait. Creo que me está ganando. Wow, este juego es muy divertido, ¿eh? En plan, no entiendo cómo no hay mucha más gente jugándolo. Muy fácil de empezar a jugar a este juego, la verdad. Y el tutorial, uy, muy bien hecho el tutorial. La verdad es que recomienda muy bien los ítems. Es maravilloso, me refiero... ¿Por qué he bajado del level? Wait, era level 11 y ahora soy level 10. O estoy alucinando. Eh, ¿me puedo subir esto? ¿Qué es esto? What the fuck? Sí, 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 sí. Eh... 350. Nah, esto. Vale. ¿Y el 12 ya? Juey, this game is broken. Ah, me tienes hasta la polla. En la próxima partida voy a jugar el champion más broken de este videojuego. Esto es la polla. ¿Cuál es el champion más roto de Dota 2? Es que se queda sin mana instant. What the fuck? Voy a hacer autor... Otra vez me ataca a mí. ¡Otra vez me ataca a mí! ¡Hay minions y me ataca a mí! ¿Por qué? Este videojuego, tío. Este videojuego me tiene hasta la polla. Let's go. Vamos, equipo. Bien el carry. Una pregunta. Los bots son muy buenos y yo soy muy malo. Ah... ¿Quieres que apriete la R y te mato? Boom. Q. W. K. E. R. Recargando. Dale, dale. Auto, auto. Auto, 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 auto. Auto, auto. Eh, me da a mí que esto no lo estoy ganando. Mi equipo me ha dejado un poco vendido. Eh... Stuneamos y corremos. Q. Quitamos. Eh... Hola, me está atacando sin que te pueda ver. Nice champion, Master Yi del Dota. A ver, afortunadamente mi equipo me está carleando, pero... Pero es que me han dado un champion muy pocho, ¿eh? ¿Cuánto voy yo? 0-4-0. Pero por alguna razón los bots están bastante OP, ¿eh? R. Boom. 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 Let's go. ¿Triple? ¿Me ha hecho yo? No me ha hecho una doble. What the fuck. Soy level 25. No puedes conmigo. Domingo. No puedes conmigo, Domingo. Ah. Ah. Y es murfiándomelo debajo de torre. Let's go. Oh, shit. Más tonelos. Oh, shit. Oh, shit. Quita a Morgana. Okay. Okay. Let's go. Level 27. Bra, 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 bra. ¿Vale? Oh, my God. I'm flying. Wait, este es tío atacas de su casa. ¿Desde dónde está atacando? Oh, let's go. Man, es muy feo el game. Cuatro, cinco minutos de... Eh, espero que os haya gustado mucho el vídeo de Dota. Yo, la verdad, me lo he pasado muy bien. He hecho dos tutoriales. He ganado las dos partidas stompeando a bots. Una locura. Easy challenge en el LoL. Eh, rank uno en el Dota porque es juego para gente inferior. Si os ha gustado el vídeo suficiente como para que entienda cómo se entra en partida en este videojuego, darle like y mucho amor al vídeo porque es que si no, no voy a jugar a este juego nunca más en mi puta vida. Pero, pero si estáis interesados en verme en una partida real contra jugadores que existen, a hacérmelo entender, pues si no, no va a haber más vídeos de esta puta mierda. No os voy a engañar, no sé ni jugar a una partida. Un juego muy intuitivo, la verdad. Con un tutorial muy bien hecho. También menús muy sencillos y muy fáciles. Nada complicado, eh. La verdad es que vienes aquí y lo entiendes al principio. Terrible mierda de juego. Más os vale darle mucho amor si queréis que juegue a esta mierda otra vez más. Ala. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.